No duele el cuello, gente. Eso es normal. Mi cuellito. Ah, mi espaldita. Oh, mis huesitos. Yo estoy viejito. Respetenme, por favor. Respetenme. A ver, misiones es más nadie. Que daño, pero es posible. Te adoro su lado. Tengo que bailar aquí. Voy a bailar luego, luego. Me voy a morir con ganas, pruebo. Me voy a morir con ganas, pruebo. La cima se terminó. Festival de hoy. Devil va a morir aquí. Por salvo hay gente. No mames. No mames. Si lo creéis. Un burlador de gente. No mames. No mames. Ni que me hagas en el camino. Si no me hagas en el camino. No mames. No mames. No es el camino. No mames. ¡Ya me di cuenta! ¡Ah, te pasaste de verga! Uy, ¿con quién me pegó ese peguerejo? ¡No, el pinche este ano si traía hacks! ¡Bien descarado! ¡Ay! ¡No le peguen! ¡Déjenmelo, déjenmelo! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Déjame pegarle nada más! Ahí está, los dos ¡Bien descarado! ¡Bien descarado! ¡Bien descarado! ¿Qué pedo? ¡Hala! Nunca había visto un bot que construyera. Ya, ya, me lo tiran. Y lo maté. ¿Qué? ¿Ustedes tú? Estaba haciendo mi desafío feliz. ¡Ay, feliz! Me construyó un bot y me pegó. Y me picó. ¡Acá hay uno! ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¿Qué pasa es que no comen? Aguas, Benix, porque... Están pegando un chingazo. ¿De dónde viene? De allá. No tengo escudo Es que tengo con la baña Vine pa'ca, Fenix Ya una me recompensa ¿Hola? ¿Quién me escudo? Creo que no me recompensa ¿Quién me escudo? No, eh, ven, 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 ven Ya, ok ¿Cómo mierda me está pegando, güey? Está arriba Sí, está arriba del pecho de la... La del... Ya se bajó ¿Dónde está el guante? Ven acá Oye, el supremo no tiene nada hasta escopeto ¿Dónde estás, Jotito? Ya No, sí, pero aquí hay uno Acá hay uno Por acá hay uno Dice que me estaba disparando Ya vi Está ahí Está ahí Te ayudo Ten cuidado, Nick Allá había uno Métete a la casa, Nick Métete a la casa Sí, 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 no se separen Y si no separen Vamos a la noche Métete a mí ¿Alguien tiene balas? Ya no Ya tengo Me tiré balas de escopete Y ya tengo acá No me doy cuenta Que ya tenía Me dio hipo Esto es un pueblo, ¿no? Sí Ah, no se puede hacer con la misma puerta ¿Qué mamadas? ¿Cuál? Es un desafío de que atraveses puertas a través del vecindario con esplendor Ah, no Tiene que ser un 15 Pues sobrevivimos Ya sería su logro Acá hay una gorda Ah, no sé si Ah, chica de su madre Mira, voy a dejar a mini Voy por el reflejo de asalto Que tenía Tengo dos gordos ¿Quién las gordos? ¿Quién las quiere? Ah, yo tengo Broches, cosa ¿Cuántas son? Tengo dos ¿Qué pasa? Llévate las gordas ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa con Nick? Nadie me llevo en la escuela Va A ver vengan Ah, quieren las gordas estaban ahí Miren, miren, miren Necesito aventar a alguien ¡Ven Nick! ¿Dónde está? ¡No te muevas con Nick! Ah, no me lo he tratado Tengo que hacer rebotar a alguien Pero tiene que ser enemigo ¿Un bot? ¿Crees? A ver Necesitamos pegarle a alguien ¿Dónde? Hay un bot Espérame, espérame, espérame ¿Me pega? Espérame ¿No vienen enemigos, verdad? No Ok Ok ¡Ay, papá! No, pues no funcionó Un esofusil Un esofusil Un esofusil Un esofusil Un esofusil Vamonos Dejadlo, a ver si tengo misión Un esofusil TAL Chinga Ah Es la ayuda No.. es un botnamb pues vámonos estamos al lado vamos 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 ay wey viene una lancha de ese lado va chinga, alguien pasó por aquí creo ayudo ay wey tengo gente, tengo gente tenemos una, tenemos una perdón, perdón, perdón uy uy ya, nena me salvaron no hombre venía bien arre ok ven y nada vengo franco, hay franco hay uno pesado uy, bueno franco por andar aquí está, franco ya traigo uno ya traigo uno wey ok gente se están currando aquí se me la dio cojo ya lo bajero eh wow au que me ha matado a uno wey no, mis ojos, ¿está? ¿ya ha matado a un otro? no, mis ojos, ¿está? ¡Solta! ¡Cuarto! ¡Ah, bueno! ¡Che, Fénix! Elijo prodigio ¡Mamá, me voy, amor! ¡No me había dado cuenta que ahora tengo escudo! ¡Mierda! ¡La zona! ¡Unos! ¡Naked! ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡Este arriba! ¡Este arriba! ¡Este arriba! ¡Feliz! 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 ¡Este arriba! ¡Y otro! Ese ya está tirado Ya lo bajé Pégale, pégale Fue el spam, fue el spam Uy Acá wey Muerto Me queda uno, me queda uno Ahí No, me tiró Está ahí No, ¿qué tal ustedes? No, tú no te vas, puto Aquí Ahí, ayúdame Ahí, ayúdame No te pensé en el mini ¿Listos? ¿Cómo está? Ya Tienen escudos Tengo cuatro, te doy dos Toma No, necesito uno gordo wey Ah, no, no tengo Agarraos los mini Agarraos los mini ¿Verdad? Vamos ¿Cuántos traes? Yo traigo sí A ver, tómatelo, tómatelo, tómatelo A ver, toma Fenix Ya tengo más mini wey A la zona Ya no nos quedan dos wey Si Nos pueden ser los más hijos de puta de la partida Si wey, vámonos para arriba Creo que están por aquí eh Tire Tire, lo tire, tiene uno La gané Lo desmadré con el franco wey Wey, esto es lo que necesitamos No, no, no No, no No, no No, no